Música Ven y celebremos juntos que nuestro orgullo es seguir con vos Y gracias por estar siempre te lo decimos de corazón por vos Nosotros somos, juntos somos un color Porque somos Canal 7 de Santiago Y al cumplir 50 años lo queremos festejar Nos dice crecer, debimos crecer Somos la fama feliz, magalobal Oh, 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 oh Gracias.